Estimados padres de familia, mis queridos niños, les mando un fuerte beso y abrazo, los quiero mucho, les mando un abrazo a la distancia. Les quiero decir que ustedes van a estar muy orgullosos porque están haciendo algo por su país y por ustedes. Recuerden chicos que no deben de salir a la calle, tenemos que resguardarnos para que pronto volvamos a la escuela. Es muy importante tomar en cuenta las medidas que nos han comentado, se han visto las noticias, para que la situación de nuestro país no sea más grave. Por eso es necesario quedarnos en nuestras casas. Ojalá toda la gente tuviera la posibilidad de quedarse en casa, pero no es así. Entonces ustedes que tienen esa posibilidad, quédense en casita por favor chicos. Les mando un fuerte fuerte abrazo, los quiero mucho. Y ahorita vamos a realizar algunas actividades, se les voy a dar algunas estrategias de juego para que puedan realizar las actividades que he mandado a casita. Para empezar, vamos a ocupar por favor 8 palitos. Si no tienen 8 palitos de madera, pueden ocupar cucharas, pueden ocupar palillos, que eso sí pueden tener en casita. Lo importante es no salir a la calle a comprar nada, ¿ok? Cuando termine el video va a estar la fotografía de cómo se van a acomodar los palitos, por si ahorita no me alcanzan a ver. Pero ahorita les voy a colocar por favor la forma... De cómo se acomodan los palitos de madera. Y en este reto, ustedes tienen que mover 2 palitos de madera para formar 2 cuadrados, solamente 2. De estos 8 palitos, ustedes tienen que mover solamente 2 para formar 2 cuadrados. Ok chicos, ese es el primer reto. Va el segundo reto. En este reto solamente vamos a ocupar 4 palitos. 4 palitos. En medio van a poner algún objeto. En este caso, bueno, yo voy a tomar un dibujo. Y ustedes tienen que mover 2 palitos para sacar este objeto de esta figura. Solamente 2 palitos, chicos. Van a practicar esos jueguitos y ahorita en cuanto avancen las actividades les voy a dar otro. Pero entonces vamos a empezar con 2 retos para que practiquen este reto y ustedes piensen cómo van a hacer para mover 2 palitos nada más. Ok chicos, bueno, pues vamos a trabajar, vamos a empezar con el dictado. Bueno, durante estas 2 semanas trabajaron 20 palabras, 20, 25 palabras. La primera actividad que vamos a realizar, de hecho ustedes pueden platicarles a sus papás cómo practicamos el dictado en el aula. Entonces, la primera actividad, si se acuerdan, podemos poner palabras en la mesa, en el suelo, al ritmo de la música, por ejemplo. Puede ser en el suelo. Entonces, cuando termine la música, ustedes van a ver rápidamente qué palabras son las que están en la mesa o las que están en el suelo. Y entonces, cuando pare la música o cuando sus papás digan, ya, ya, ya. Y entonces ustedes van y anotan rápidamente esas palabras que observaron ustedes ahí en la mesa. La segunda actividad o la segunda estrategia para trabajar el dictado puede ser el memorama. Entonces, bueno, aquí tengo, obviamente el memorama, pues todos conocemos ese juego. En hojas de colores, hojas reciclables que tengan ahí en casa, ustedes papitos, les pueden escribir las palabras que anotamos en el dictado y las colocan en la mesa. Entonces, los chicos, bueno, obviamente tienen que voltear las palabras y tienen que descubrir cuál es la pareja de esa palabra. Y la tercera actividad, esta está también divertida porque, papás, ustedes se vale de que escriban las palabras en hojas también, pero la palabra correcta y la palabra incorrecta. Y entonces los niños, ustedes les pueden decir y ellos van a identificar por qué es la palabra correcta y por qué no. En este caso, los chicos, ya saben ustedes cuál es la correcta. Sí, sí, ya sé, es esta. Esta, ¿por qué no podría ser? Porque la regla ortográfica nos indica que nunca va la doble R al inicio de la palabra. Entonces, automáticamente ustedes, al recordar esa regla ortográfica, no podría ir esta al inicio y entonces esta es la equivocada, de tal forma que esta es la correcta. Tengo otro ejemplo acá, que es la palabra Michoacán. A ver ustedes, Michoacán es un sustantivo propio. ¿Cómo lo pueden? ¿Qué diferencia ven aquí y por qué es la correcta y la incorrecta? Claro, muy bien, muy bien. Yo sé que ya me dijeron por qué, muy bien. En este caso, y se los juro, ya me imaginé cuando participan en el salón y me levantan la mano y todos quieren participar. Muy bien, ya me los estoy imaginando. Muy bien, muy bien. Bien, resulta que Michoacán es un sustantivo propio y automáticamente se escribe con mayúscula y lleva un acento de tal forma que esta esté incorrecta porque Michoacán está con minúscula y no lleva el acento. Muy bien, chicos. Y papitos, esta es una, son tres formas de poder trabajar el dictado para que ellos puedan reforzar estas palabras. De esta forma es como trabajamos en el aula para que puedan ustedes, este, es una de las estrategias, de las tres estrategias que, este, que ocupamos algunas veces en el aula porque hay muchísimas formas para trabajar el dictado, pero podemos empezar con estas y vamos a estar en comunicación para que obviamente les mande más estrategias para trabajar los dictados. Y bueno, vamos a trabajar ahorita una actividad para recordar el sustantivo propio y el sustantivo común. Llevaron una actividad sobre escribir un sustantivo propio y un sustantivo común y además de escribir un adjetivo y escribir el artículo. Bueno, recordemos que los sustantivos son todos los objetos que nos rodean, pero hay dos formas de sustantivos. El sustantivo común y el sustantivo común son todos los objetos que nos rodean en cuanto en nuestra casa, en nuestra, en la calle, en la cocina, en la mesa, en el comedor, en nuestra recámara, ¿ok? Pueden ser frutas, pueden ser objetos, tenedor, cuchara, mesa, silla, sillón, televisión, librero, cuadro, ¿no? Esos son sustantivos comunes y además recordemos que se escriben con minúscula. Siempre los sustantivos comunes recuerden que se escriben con minúscula, de tal forma que no los vamos a escribir con color rojo. Ahora, ¿y el sustantivo propio? A ver, ¿quién me dice? Sí, ya me los estoy imaginando que sí me dicen, pero bueno, el sustantivo propio, recuerden también que son los nombres de personas, nombres de lugares, nombres de los países. Entonces, y estos sustantivos propios se escriben con mayúscula. Muy bien, muy bien. Ya me los imagino, ¿eh? Que sí me están diciendo cómo se escriben. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a escribir, por favor, en la tarea, tenían que elegir un artículo. ¿Se acuerdan cuáles son los artículos? A ver, quiero que me los repitan en casita para que los reforcemos, chicos. ¿Cómo van? La, las, lo, los. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? El, ellos. Muy bien. Un, unos. También son parte de los artículos. Entonces, aquí tengo varios sustantivos. Por ejemplo, lápiz, goma, libro, manzana. Y tengo sustantivos propios que son Santiago, América, Gerardo, Omar y Diana. Entonces, ustedes pueden jugar, de hecho, pueden imprimir actividad, este, imágenes donde podamos, este, clasificar cuáles son sustantivos propios y cuáles son sustantivos comunes. De hecho, sin, 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 sin imprimir nada en una hojita, ustedes mismos, chicos, pueden hacer una lista, pueden cortar. Ya saben que las hojas de colores son maravillosas para trabajar, ustedes lo saben, pero, este, lo pueden hacer ahorita con material que tengan en casita. Este, pueden recortar, eh, pueden escribirlos en una hoja, eh, sustantivos propios pueden sentarse en su sillón y pueden ver qué actividades, qué actividades, perdón, qué, qué objetos están en su casa, ¿no? La televisión, el espejo, la puerta, la silla, la mesa, el sillón, la banca, el vaso, son muchos objetos y todos esos serán sustantivos comunes. Entonces, ustedes pueden escribirlos en una hoja, pueden partir una hoja, pueden hacer varios, como trabajamos en el salón, chicos, pueden hacer pedacitos de hoja y ustedes escriben ahí los sustantivos propios y comunes y luego juegan a ver cuántos sustantivos y cuántos sustantivos comunes o cuántos propios, este, hicieron, ¿no? Ese también es una, un buen, un buen, una estrategia y además así practican su escritura. Ahora, este, vamos a, vamos a empezar, chicos, por ejemplo, aquí, las calcetas, las calcetas y ustedes van a observar, chicos, cómo son las calcetas. Ahí son cortas, pero depende de la imagen que ustedes hayan encontrado, pueden ser largas, cortas de colores o, bueno, que hay calcetas de un solo color. Entonces, ustedes ya especifican en este sentido, en este, en esta imagen es, las calcetas son de colores, ¿ok? Las calcetas son de colores. Por ejemplo, La manzana, la manzana, ¿es qué? ¿De qué color es? Roja, muy bien, pero ustedes pueden encontrar una manzana amarilla, una manzana grande, o es más, si ustedes quieren dibujarla, una manzana de arcoiris, una manzana, recuerden que la imaginación nos tiene que dar para mucho, Entonces, ustedes tienen que imaginarse la manzana que ustedes quieran, pero el caso es que le pongan adjetivos a sus imágenes, ¿ok? Grande, chiquita, manzana, sonriente, en este caso, bueno, la manzana tiene una carita feliz, pero a lo mejor la manzana está sonriente, ¿ok? Y son adjetivos que podemos, son, los adjetivos son palabras que nos ayudan a describir a las imágenes para poderles dar y para poderles decir a otras personas cómo son estas imágenes, ¿ok? En este caso, por ejemplo, no voy a ponerle artículo porque se trata de un sustantivo propio, él se llama Omar, entonces vamos a decir cómo viste Omar o cómo es Omar. Omar es alto, sonriente, viste pantalón azul y playera verde, ¿ok? Y tiene su cabello negro, si ustedes hacen una descripción, recuerden que llevan las... Muy bien, las comas, excelente, el espacio que tenemos que esperar para decir la siguiente frase y cuando yo ya no vaya a describir algo, al finalizar se escribe y lo último, ¿ok? Y tiene cabello negro y tiene pantalón azul, ya al finalizar, cuando haga el último adjetivo, ya no le voy a poner, este, ya no le voy a poner la comas, una y, y, ¿ok? Muy bien, chicos.